Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pobre nena. Oye, el presidente Peña Nieto estuvo en el Estado de México encabezando un evento de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En San José del Rincón ahí entregó diversos apoyos del Plan Nacional, así como tomar protesta a integrantes de los comités comunitarios de la Cruzada Nacional. Además, el presidente destacó que mayo será un mes clave. Vamos a dejar que sea mayo el mes de la Cruzada contra el Hambre, en la que estaremos significando varias de las acciones que el Gobierno de la República está haciendo en todo el país para asegurar que todos los mexicanos, especialmente aquellos que padecen hambre, tengan una diaria alimentación. Esto lo habremos de hacer de manera significativa durante el mes de mayo de este año 2014. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.